qué pasa pros como estáis chicos soy alex subaru ya lo sabéis y vamos a comenzar un directo en nada ahora mismo ya en cuanto subamos esto como siempre y vamos a estar en directo en vivo en el canal que está aquí en la descripción en la información del directo arriba del todo si ahí nos vais a encontrar todos aquellos que todavía no lo sepan dónde estamos y que en este vídeo que hacemos de introducción espero que os guste la que os guste la miniatura que que os guste la miniatura es que es que me estoy viendo mucho chicos está me encanta me encanta me encanta la miniatura me encantan muchas de ellas hay otras que más que menos esto es típico no es esto es lo normal no lo típico normal pero en este caso el francis aquí abrazadito el zombi como diciendo que me voy a llevar un recuerdo toma selfie me lo llevo aquí con el amigo que lo deja más tieso con pepe pero yo me voy para allá qué pasa pros nos vamos a ver en unos minutos en cuanto suba esto nada ya mismo son mis 23 horas y 34 minutos o sea que si empezamos en 10 o 12 más o menos de cuando yo estoy grabando esto es que empezamos o sea ya lo vais a recibir todo el pack así que chicos nos vemos en unos minutos pero antes de irme recordaros lo de este mes tan extraño vale del tema de la informática de la computación con las novedades de nvidia vale ya mismo el día 20 con los precios para todos nuestros hermanos toda nuestra familia de américa atención los precios que puedan tener a partir del día 23 recordaros lo también que lo hemos ido comentando los vídeos anteriores sí así que atentos si tenéis ahorrado y queréis algo porque puede no se sabe vale y nada más esto es lo de hoy a jugar nos vemos ahora